Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y por las noches, cuando la luna, con su rayito, nos ilumina Se oye a lo lejos, una guitarra Que tristemente canta su pena, así es mi pueblo Así es mi tierra Tierra querida, mi Costa Rica, que tanto quiero Pedazo del cielo, cuatro mil pitas, yo te venero Aunque te azoten los ventabales, queda la vida Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y por las noches, cuando la luna, con su rayito, nos ilumina Se oye a lo lejos Música ¡Gracias!